¡Ganó con Bianchi! ¡Ganó con Piazza! ¡Ganó! Habló que Chilabert triunfó, que Chilabert ganó. ¿Te quedó algo en el Mundial que no pudiste hacer? No, no. Hice lo que tenía que hacer. El sueño mío se ha hecho realidad, aparte contentísimo por el esfuerzo que hicimos con mis compañeros, dejamos una imagen bárbara en Europa. Yo creo que el mundo futbolístico por lo menos sabe lo que es Paraguay hoy en día en materia de fútbol. Hoy se ve que vas a tajar en Vélez, pero ¿cuál es tu futuro? No sé, voy a hablar con el presidente de Vélez, igualmente si las ofertas no le convencen yo no tengo inconveniente de continuar en Vélez, o sea, me encuentro muy a gusto en Vélez. Gracias, ¿eh? Estará Rodríguez, la 4 para Da Costa, con la 22 Vergara, el 5 con la 4 Sandona, la 2 para Sotomayor, con la 6 Pelegrino, la 3 es para Cardoso, con la 8 Jusain, con el 5 con Painucci, el 7 es para Bacedas, el 10 es Patricio Camps, el 11 el Chorito Pose y con la 9 Ferrando Pandolfi. El árbitro del partido es el señor... ...Saúl Feldman. Ajá, está mirando. Alejó todo a posibilidad de lluvia. El árbitro dio la orden, Pose jugó con Pandolfi, la pelota empezó a recorrer el camino. Camino a Munuá, Vélez le está ganando a Nacional, 1 a 0. Tenemos la repetición, la apertura hacia la izquierda, la llegada a Franca, el toque al medio, la descarga en pared de Macedas, el amague de Pose, el toque para Pandolfi, que lo espera al arquero y toca casi con el arco vacío. Cinco toques de Vélez, ya le dejó la tarjeta. Somos los ganadores de esta década. El Vélez de Liniers, Forexport, para todo el mundo. Y desprendió el aplauso de Eduardo Solari. Se la dejó a Pose, Pose pone el segundo, gana a Vélez con autoridad en el centenario por la Copa Río de la Plata. Camps corrigió un pelotazo frontal, que parecía perdido de Claudio Josaín. La peleó en el fondo, se dio vuelta. ¿Quién la recibió? ¿Sabe cómo lo llamo? El mayor descuidista del fútbol argentino, el cholito Pose. De zurdita, no le dio tiempo a nadie. 2 a 0. Y cada vez que va a Vélez se me dio gol. ¡Qué bien Vélez, che! Dije de zurda, le pegó de derecha. Le pegó de derecha, pero qué bien Vélez. Marcelo contento Solari, ¿no? Seguro, aplaudió otra vez este gol también. No pudo Munúa y Vélez gana 3 a 0 a Nacional de Montevideo. Hay que desatar el nudo que hacen la sociedad, que hacen Bacedas y Cardoso, porque termina siendo robo. Después recibe Pose, descarga en el momento justo. Siempre aparece un rebotero. Ahí tiene la acción. Pose, Munúa, el rebotero de turno. Se llama Beto Camps. Vélez gana 3 a 0. No quiero ser peyorativo, sin despeinarse. Recital, te digo. Aplaudió también en esta, ¿no? En yo también. Solari se la va a pasar aplaudiendo, te digo. Como si sea así, ¿eh? Ando hacia adentro, procurando la llegada siempre de alguien vacío. A ver si podemos verlo. ¿Qué te parece? Sí, vamos a ver el primer gol de Vélez, que fue realmente una joyita, ¿eh? Para compartirlo con todos ustedes. Porque lo hicieron con una limpieza, con una claridad para llegar a definir. Y después se tomó todo el tiempo Pandolfi también. A purtro, Saúl Feldman. Arranca el segundo tiempo. La tiene Pelec... Recién Nacional no levanta la pelota. Pierde 3 a 0. Busca por abajo, por afuera, amagando. Premio a buscarla bien. Y a exigir a Chilaber. Llega este rebote que aprovecha del campo. Le pone otro condimento al partido. Acabábamos de elogiar el buen criterio de Nacional para manejar la pelota pese a estar 3 goles abajo. Otra vez la acción repetida. Chilaber que queda... Chilaber. La barrera está demasiado cerca. Chila, 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 Chila. Desde el arco sacará a Nacional. Se apura para sacar a Monúa. Se apuró algo Chilaber. Porque podía pedir que la barrera retroceda. Vemos la repetición. Se le fue a Chila por arriba. Es el espectáculo esperado y temido. Contó para Nacional de Montevideo cuando el árbitro Saúl Feldman dice que ha terminado el partido. Ha ganado el equipo de Solari. Ha ganado bien Belestano. Sí, señor. Muy buena apuesta a punto del equipo. Le sobró un tiempo al partido. En el segundo se deshilachó de alguna manera lo excelente, lo colectivo, lo lujoso. Pandolfi, Poza y el Beto Camps. Descontó en el segundo tiempo Varela. Una copa más para Belestano. Finalmente regular durante una segunda etapa donde Nacional intentó... ... ... ... ...